en este fin de semana vino mi nieto a visitarnos aquí al rancho y mi esposo le va a hacer este papalote no sé cómo lo conozcan ustedes nosotros lo conocemos como papalote o huila o qué más otro nombre que tengamos tú como lo conoces en inglés ok bueno samuel dice que lo conoce como un cai entonces así así va el proceso y ahorita les muestro cómo anda mi esposo lo va a hacer como con palos de los que hay aquí y ahorita se los muestro este es uno de las ramas que lo va a hacer así es como está pero mi esposo ya lo está limpiando con una navaja miren es el otro verdad le está dando la forma que va a llevar dice mi esposo que estos los hacía mucho él allá cuando él estaba chiquito era con lo que se se entretenían haciendo en las temporadas hacían estos era febrero no pues es en estos en estas fechas mira y ya nada más lo que sí lo que sí me acuerdo que me platica que dice que le quitaban todos los hilos a su abuelita y pues su abuelita se enojaba porque ya cuando acordaban ya no había y los verdamos le le quitaban todos los carretes de hilo y eran bien resistentes y lo que hacían ellos era como dejarlos su diversión era volarlos y luego ya dejarlos como ir y ya iban y los los recogían en donde cayeran si los llegabas a encontrar amor o no sí 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 era su diversión verdad miren así ya lo el la vara ahorita que les enseñé es como esta y ya le está haciendo su forma no ahorita la va a buscar este que dónde está la cuerda a la mejor pues el hilo amor hay que oigan cómo cantan nuestros gallos allá ese es el bonito verdad o mira ya sacó un hilo samuel miren y ya encontró ellos lo hacían también con unas hay que unas espinas y de qué eran aquellas espinas o eran de mezquite y vino aquí a mi planta porque tengo una planta que es como un mezquitito pero miren si se dan cuenta se ve como si fuera un hilo más una cruz estas estas espinas pero esas si te pican se siente como que tiene ponzoña wow y como no había como para poner otra cosa miren le ponían unas espinas bien grandototas ellos se tenían que dar habilidades para hacer sus sus juegos porque pues no había forma de andar comprando como un papalote allá ellos los hacían y quién les enseñó amor ustedes solos miren cómo se acomodó también esto nunca me lo hubiera imaginado que con una espina hubiera detenido este palo y vuelan bien alto estas estos papalotes porque cuando mis hijas estaban chiquitas también les hizo uno de estos a ellas miren aquí les va a poner el otro aquí este es el de abajo la parte de aquí de abajo y la parte de acá de arriba le deja como un pedacito para enroscarlo hacia donde está la vara esta y miren esto fue pues para que lo detenga mi amor miren le deja este pedacito aquí para doblarlo y luego ponerle esta espina miren esta espina está bien grande miren que de grande están miren ya va agarrando la forma aquí ya le puso la de abajo y falta esta de arriba y allá lo hacían con plástico o con qué así con bolsas de plástico ok no papi todavía no todavía le falta es que no no alcanza agarrar bien la espina es que ahorita mi esposo donde cortó la la rama de espina se encajó una espina y se la quiere quitar ahí está listo wow miren ya está ya está bien agarrada esta mira papi que bonito aprende mi amor mi amor yo no voy a hacer esto con la espina esta 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 oh es que con este tape le va a poner su nombre amor si la cita puede ser como un diseño ah porque le va a hacer un diseño dice samuel que con este tape a ver amor enséñalo esta con este tape le va a poner su nombre porque le va a hacer un diseño pues vamos a ver qué tal le queda el diseño a samuel Ahora lo que va a hacer mi esposo son los colguijes que lleva la cola Y esta parte, las partes de aquí así Lleva unos colguijes, de este lado también lleva unos colguijes Y de este lado lleva una cola muy larga Para que este... ¡Ay! Ya me piqué con las espinas Para que pueda volar y se pueda balancear bien Con la misma bolsa para recortarlo Lo que está haciendo es doblar la bolsa Le está doblando todo para poderle hacer los colguijes Así para no estarle haciendo toda Ahorita uno Es para la cola, ¿verdad este? Sí, para todo Aquí están y ya sé Ya uno lo estira y ya queda largo Ya nada más lo separa uno Porque como están juntos lo separa uno Y ya lo va pegando también con una misma... ¿Dónde están? ¿Dónde quedó? Lo vas a pegar con las espinas Pero no... Acá están las espinas Aquí está Y pues aquí las está cortando A ver, déjame la agarro Ahí está Van dos Déjame la agarro, espérate Tres Cuatro Ya van cuatro Dice que va a ser uno más ancho ¿Y este para dónde lo vas a poner? Para las... Las orillas, ¿verdad? Sí Miren, lo va a hacer así Y luego le hace unos cortes Este está más ancho Porque este es el que va a ir En las orillas del papalote Entonces ya lo está Enredando Para hacerle los cortes Y queden de un solo De un solo tirón Aquí está Se ven tan bonitos Cuando están en el aire Los hacían de diferentes colores ¿Verdad amor? De diferentes bolsas Miren Ya quedó así Miren Qué bonito se ve Ponlo acá Miren Como allá ahorita Mucho aire Ya hay bastante aire Aquí está este, baby Estos van a ir aquí En las puntitas estas Igual también los va a hacer Con la misma Con otra Espina ¿Qué andas haciendo Con los pollitos, mi amor? Mira, pa Ya mero la termina ¿Qué es eso? Ese es para que se balancee Se haga así Se anivele Muy inteligente Lo traes tú Y lo anda buscando A ver, tráelo, mami Para ponerlo aquí Para que lo miren aquí Los pollitos que han nacido En nuestro gallinero Aunque ya cuando suba Ay, mira, mira Aunque ya cuando suba este video Ya ustedes van a ver Ya ¿Qué dice? Ya van a Se acaban de cazar Ah, sí Miren, este es uno de los pollitos Que nació apenas el día primero Y este, este es mi nombre Este nombre es Texas ¿O este es Texas? Sí Ah, ok Este se llama Texas Y tenemos otro que se llama Dallas Dallas, Texas Entonces Samuel le pone los nombres También tenemos otro que se llama Kiki Y el otro se llama Mimi ¿Cómo se llama? Mateo No, Mimi O ese después de los que vayan a nacer Miren, su piel de ella está negrita, miren A ver, tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tiene cinco deditos Y miren, está súper llena de comida Nomás que se la trajimos para acá Oh, dice mi hija que tiene cinco deditos como los humanos Samuel ya le va a hacer el diseño aquí Lo va a poner aquí en la mesa Y ya después, este, se lo pegamos en el, en el papalote Miren, aquí ya le va a poner la última Y esa es la que va a mero abajo Ahí está ya ¿Ya está lista? Ya Ok, y aquí le van a poner ya el diseño ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.